Con estas lumbias, si señor, se siente el ritmo y el sabor, hay que mover el esqueleto porque lo demás, lo demás se muere solito. ¡Lumbias! 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 en esta gran ocasión, como siempre con Otago y su patrilla. Esto dice cumbia papá, organización mujer, tiene su patrazo. Así se goza en Iztapalapa, con Tocato y su patrilla. Ahí está el famoso Málcaro, Ralo, Chilo, El Churri, Inge Calis, Gino, Eze Sombra, Bruno, Juanito, El Chori, Esteban, mi compañero equipo. Ahí está Gustavo, Senor, El Moncho, Este Chacho, Ángel, Este Chaguetas. Ahí los primos tropas, Fernando Lalo, Moyo, Domi y El Gope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!